Volver, volver. Al ritmo del mariachi, cientos de familias dieron la bienvenida a sus muertos en el Panteón Público de Metepec, en el Estado de México, en el centro del país. Así, se celebra la única noche del año en la que los muertos regresan del más allá para convivir con los vivos. Nosotros venimos a cuidar el sepulcro para que no venga ningún mal aquí en su lugar. Miles de velas iluminan el camino a casa y flores de cempasúchil decoran las tumbas, mientras que el humo del incienso perfuma el aire nocturno de nostalgia. Ellos vienen a visitarnos, a llevarse el aroma de las flores que les adornamos, a llevarse el aroma de los alimentos que les ponemos en la mesa y la luz que es con la que se alumbran para llegar nuevamente a donde ellos están. Entre música y recuerdos, se honran a las ánimas de los seres queridos que ya no están durante una velada agridulce. Son emociones encontradas, recordar esos bellos momentos al lado de nuestros seres queridos, también el momento en el que ellos nos dejan, también es muy triste, pero se siente una emoción enorme de poder convivir con ellos. Esta solemne fiesta es de México para el mundo. Por su riqueza cultural, en 2008 la UNESCO la nombró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. El Día de Muertos, de raíces prehispánicas que se fusionan con creencias cristianas, no tiene paralelo. Y para mantenerla viva, hasta los pequeños velan a sus muertos. Que no se pierda la tradición como nosotros lo hacemos, bueno, como mi mamá me ha enseñado, ¿no? Esta mística tradición convierte la ausencia de nuestros muertos en presencia que vive a través de sus recuerdos. En Metepec, México, Paulina Gómez-Bulshiner, Univisión.